La Iguana.tv, 10 años de verdad. Nosotros seguimos sancionados. Lo de Chevron no es una concesión graciosa para nosotros. No, no, no. No se trata de eso. Y la licencia no la damos nosotros, la dan son ellos. Ellos pueden, como un día dicen una cosa y otro día dicen otra y hacen una distinta, hoy y mañana hacen otra, a lo mejor en mayo le quitan la licencia. Pero eso es el problema de ellos. Nosotros seguiremos adelante porque hoy día Venezuela está donde está, sola, sin el apoyo de ninguno de ellos. Y vamos a seguir adelante solo, gracias a nuestro propio esfuerzo. Lo que sí es cierto, mire Luis, es que Venezuela tiene todo el petróleo que ellos necesitan. Todo. Pero tienen que pagarlo. No se lo van a llevar de aquí gratis. No es verdad que Chevron puede llevarse el petróleo a Venezuela así. Llévate el petróleo como parte de lo que Venezuela te debe. Ellos nos deben a nosotros. Eso no es así. Y tienen que pagarlo. Ah, pero una alianza estratégica. Están los mecanismos establecidos según esta constitución. A nuestros aliados del mundo, igual. Este es el petróleo. Necesitamos dinero para reactivar pozos. Sí, es verdad. No tenemos. Este presidente no le ha caído a coba a nadie. El presidente le dijo al país en la Asamblea Nacional, de cada 100 dólares que nosotros recibimos. Ahorita estamos recibiendo uno. Eso no ha cambiado mucho, mire Luis. No, no ha cambiado mucho. Ha cambiado un poquito. Pero vamos al camino correcto. No nos hemos entregado, ni vamos a entregarnos ni a los gringos, ni al imperialismo, ni a la Unión Europea. Seguiremos siendo libres por ahora y para siempre. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.